tomos y grapas tu programa de cómics algunos os ha empezado a doler la cabeza un poco o estáis un poco incómodos de repente a otros no otros no eso es porque estaréis acostumbrados aquí nos va a pasar hoy lo mismo vamos a pasar lo mismo con noches oscuras batman presenta del metal amigos porque yo que sé porque porque ha vuelto porque ha vuelto simplemente no nosotros no queríamos pero oye no lo pasamos bien la última que fue noches oscuras metal y este año hemos dicho pues tenemos death metal la secuela ya acabado justo acabó al poco de cerrar la anterior temporada y dijimos bueno vamos a guardar la vamos a guardar la carta fíjate que ni en un año ni siquiera todavía se ha recopilado a veces se lo ha pensado es verdad que hay un deluxe en ciernes o algo así vaya barbaridad y vamos a hablar de la segunda majaronada de el señor sneider de su crisis en tierras infinitas y de esto de esto al fin de cuentas que está sin palabras alfredo este programa es muy útil porque hay gente que lo ha entendido y todo y gente que a lo mejor os cuenta cosas que a lo mejor no habéis visto en el cómic ni está pero que puede aportar bastante señor abierto garrido no sé si usted viene aquí a arrojar algo de luz me gusta porque me has muteado y te estaba diciendo te estás quedando sin palabras alfredo o sea estaba viendo que te estaba costando arrancar que me cuesta todo desde hace unos días de que empezar a leer esto el metal ha venido duro yo ya propongo que para el año que viene sea dark crisis que ya hablaremos pero vamos por el camino esta es mi propuesta para el cierre del año que viene y yo vengo aquí a defender fíjate yo que fui de los mayores críticos de metal diciendo que coño hicimos nos hemos reído por lo menos aquí vengo a defenderla vengo en pos de que entendáis lo que el sneider bueno ha hecho american vampire te llama después de lo que probablemente sea la peor temporada de la liga de la justicia de la puta historia la de scott snyder que vendremos a vendremos a explicar un poquito los santos y a partir de ahí pues lo vamos viendo bueno bueno pues nada preparados para el viaje que sube y pega fuerte señor carlos buenas tardes aquí desde el exilio nos hemos quedado en cerrar el estudio y carlos se iba ahí ha dicho bueno pues ya no tengo otra eso es una señal solo quiero decir que eso es una señal el dios del metal que viaje estuvieras aquí se te ha olvidado el metal de las llaves se me ha olvidado el metal claro al final cago en la leche que tal con esto esto te lo has leído yo esto lo he intentado leer tres veces me he quedado a dormir a cuatro voy por la grapa dos tuve el error de leerme el preludio no sé si se llama preludio pero bueno la parte cero o como coño se llame eso y yo no he tirado más de la grapa dos pero además es que no he podido yo he intentado eh los otros seis, cinco números parecidos además yo venía con la intención como siempre llevo la contraria a todo el mundo venía con la intención de que me gustase muchísimo ¿ah sí? claro yo digo a ver si no le gusta a nadie claro yo digo a ver si no le gusta a nadie y a mí sí y soy otra vez el distinto pero no ha sido así vaya yo he podido su forma llama la atención tienes que aprender a hacerte un personaje Carlos mi personaje es el que no sabéis vosotros bueno pero lo ha pasado igual de mal que el resto y me la alegro mucho Gonzaga buenas tardes otro señor que nos martirizaba aquí cada tarde cada vez que salía un numerito o sea con ninguna serie venís con cada número de una grapa pues nada con meta tenéis que estar viniendo todos los meses aquí a dar por saco Dios y bien que la gente lo pidió cuando Garrido y yo dejamos de hacerlo pero es público troleo les gustará o no es como el programa de Colpigrin que lo hace para trolear ya 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 pero bueno no 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 Colpigrin será pero si el troleo da visitas y el público lo pide pues troleo hay que darles a ver Death Metal si vas a hacer algo para qué quedarte a medias o sea si vas a hacer trasuntos idas de olla momentos esperpénticos que son tan épicos que pueden incluso rozar lo lo maravilloso estar entre lo épico y lo como se dice lo lo ridículo pero lo ves y lo gozas de coger tanta referencia que te abruma que ya no sabes si tú te consideras fan de DC una mierda o sea con toda la cantidad de referencias y cosas que hay aquí o sea ya te digo Death Metal es el exceso el exceso para mí en el buen sentido y también una cosa que hay que encomendarle ya fuera de bromas es un montón de tramitas y mierdas y cosas sueltas que se quedaron por ahí con bastante mejor acierto que otras cosas como Star Wars 9 pues Death Metal consigue cerrarlas que es una labor bastante comiable y hacer una especie de medio reinicio y encauzar a DC en lo que está siendo ahora una época bastante buena en lo que a ese tío este cómic se refiere porque la verdad es que está ofreciendo cosas bastante frescas y todo gracias a Death Metal o sea que de la oscuridad de la oscuridad se va para arriba del fondo del hoyo lo peor es que de verdad que de este agujero negro y este pozo de lodo ha venido algo bueno que es el universo y ahora ya déjate ya de rollos y da igual y además todo es caron ya y déjate ya de rollos todo ha pasado y todo y todo puede valer Juanjo Palacios buenas tardes ¿usted qué tal se lo ha pasado con el pues mira yo empiezo a pensar que este es el hijo malo Scott Snyder de Jason Aaron y Grant Morrison porque es que coge lo peor de los dos y te lo suelta así además sabiendo que no le pueden despedir de la editorial porque ha dicho este es mi último trabajo me voy a hacer mis mierdas por ahí a Amazon con mi solo y este y tal y lo hace desde el convencimiento y que no le pueden despedir porque se larga porque es que esto no se puede explicar si no como puede ser este metal más venenoso que el amianto no entendéis a los genios metal muerto ¿cómo puedes decir eso de una obra en la que aparece un tianosaurio que es Batman que ojo que tiene algunas virtudes que luego diré yo ya estoy vaticinando que es que vaticinando vaticinando el único Batman que no sale aquí porque todos los demás pero ya lo estoy viendo que el señor Garrido se lo han gozado fuerte con tanto easter egg y ya está no 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 putos fricones no 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 yo la historia bueno ya hablaré eso lo de cerrar todos los estos y dar una especie de intento de explicación a toda la majaronada que suelen ser las crisis de de fe las crisis es se nos ha ido demasiado de las manos dale al reset aquí por lo menos intenten llevarlo de una manera un poquito más explicada en vez de dar al botón y ya está de toda la majaronada que es el que se lo ha leído todo y que no ha podido ver ni Deboi ni Thor para leerse todo esto y se lo ha gozado así o sea yo leíle hola buenas tardes por decir algo como experimento social ha tenido su gracia en plan me la habéis colado de verdad ha estado guapa la broma pero ya está ahora podemos analizar algo de verdad esto era una troleada que me hacíais a mí por ser el más novato aquí o alguna mierda porque yo no me estoy creyendo de verdad que alguien pueda leer esto y decir hostia que guapo está que cierra muchas cosas guau cuánto estáis flipando esto es una broma una performance estoy en una cámara oculta o algo porque no puede ser real o sea me estáis vacilando en la puta cara como de verdad puede venir alguien a defender esto o sea habéis visto el tiranosaurio como os puedo hacer por supuesto por eso hemos entrado eso es de lo mejor yo pensaba de verdad que esto no iba a pasar nunca ¿por qué no? o sea preferirle decir el guardón no podemos hacer el civil guardón no, 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 no preferir el tiranosaurio al Alfred Zombie hay cosas aquí que yo justo esta tarde un chico venía porque quería el integral de Metal toma vamos ahí y lo intentamos de Badilde pues se lo llevó pero nosotros lo intentamos es que ha hecho algo le dijo y tal y dice sí, sí aún así pues hay gente así y aquí pues Gonzaga y Garrido como ejemplo de esto que se lo gozan y se lo pasan fuerte yo voy a explicar que leí esto leí la primera grapa cuando salió que dije bueno a ver por dónde tiran porque ya nos habíamos ya que habíamos hecho el programa de Metal aquí en el programa dije pues voy a echar un ojo la leí y dije efectivamente la misma mierda más o menos con más cosas que no entiendo y con más ingredientes para este día culmen yo me parece igual de malo pero más aburrido además es que precisamente lo que no es es más aburrido ya no es que me duerma es que esta tarde sentía como me pesaba el cuerpo o sea no me tengo que ir a dormir es que me tengo que ir yo buscando un sofá para tumbarme porque estaba como fatigado o sea me ha quitado el alma te lo juro pero bueno Alfred dice que cuando una película de acción que cuanto más frenético seas más se aburre entonces como si no es más frenético si a mí algo no tiene nada y solo tiene figuritas y puestas de colores me duele me duele me duele me duele MacFarlane espectacular MacFarlane ahí inventando esas cosas esto ha sido un poco así la cosa que cada uno nuestra experiencia nuestra parecer ahora veremos si lo pondremos en común este es Metal miniserie de siete números con ocho mil cosas de fondo tres ediciones que los cabrones de CC hicieron que no compró nadie además de las tres ediciones pocas le parecen mentira no nadie las compró la fricada que le preguntaban a Oceanborn en los de cartones y usted que tal con mamá pues a mí me suena la polla vende drogas ese hombre y cosas así que además a mitad no eran ni bandas de death metal claro porque no van a entrevistar a la banda de death metal las conoce cuatro gatos pues nada pues vamos a llamarla Metallica Oceanborn bueno pues vale y tuvimos una rústica una desgrapa así un cartoneo para gustárselo para disfrutar esta serie y varias miniseries y cosas muy locas que el señor Gonzaga Garrido y Joel se han leído y que nos van a contar porque eso también es guay porque nos contéis a ver que hay más por ahí porque no lo vamos a leer entonces es un poco así Garrido yo quiero saber a nivel editorial por qué después de Noches Oscuras Metal tenemos otra más quiero saber ¿por qué no se hizo de día? ¿por qué? explica yo vamos a empezar vamos a hacer un remember remember de 5th of November o sea esto es una pregunta pregunta de examen para todos porque todos los aquí presentes estuvisteis en el programa de Metal no yo en Iglesias yo no acuerdo estás con nosotros yo ahí si lo llegas a ver la pregunta es ¿cómo acababa Metal? en serio no me acuerdo no me acuerdo de esto era un sueño de recines con los con las páginas estas de Miquel Janín que le que le daban ahí cierre a realmente a modo de pío salía salía Sandman también muy bien con los personajes ahí ya pues como diciendo el barbato es este nos lo hemos ventilado pero lo importante es que rompían el muro tiene familia exacto ¿qué rompieron? Gonzaga por favor el muro que es la frontera del universo ¿os acordáis del muro de los dioses que siempre sale ahí en las historias de Kirby donde alguna vez atraparon a Darkseid alguna vez donde en el crossover de J.A.L.A. Vengadores atrapan al Doctor Muerte ¿sabéis? el muro este de las galaxias ¿os suena? ¿os quiere sonar? no es el muro fuente no es algo de la fuente el muro de la fuente efectivamente sí eso no me sonaba muy bien Juanjo Juanjo que no hay agua pero es alguna muy bien Juanjo es un poquito más muerto muy bien pues si os acordáis cabía detrás como consecuencia de eso pues pasaron cositas y el muro se rompió y entonces el muro lo que contenía era un personaje que nunca habíamos conocido que era Perpetua que es la madre del antimonitor del monitor y de otro personajillo muy alegre que nos vamos a encontrar en la Liga de la Justicia de Scott Snyder que es el forjador de mundos mejor puñetazo de Superman en la historia la tía Perpetua que viene del pueblo a repartir entonces Perpetua es este personaje que se sacan de la manga y entonces durante toda la saga de la Liga de la Justicia de Scott Snyder hay una hay una gran diatriba en general que es si quiere que gane el bien la justicia o si la gente quiere que gane el mal el Doom si quieren cadena perpetua o libertad pues la gente al final como son idiotas acaban eligiendo que gane el mal y eso acaba provocando pues que Perpetua gane y muchas cosas que van pasando y en medio de todo esto Perpetua ha estado con la legión de Luthor y toda esta movida la banda de la justicia legión de Doom o como lo quieras llamar y a la vez ha estado coqueteando con el Batman que se descojona y en todo esto pues Les Luthor estaba ahí como se fusionaba esto es una paja mental muy gorda esto lo resumen muy breve se fusiona Les Luthor con el detective murciano y se convierte en el Lex Apex Predator no pero eso es después eso es después tú no pongas esto es como en el Sálvame que te ponen los cebos esos para que te quedes hasta aquí en esta época en esta época se estaban juntando estaban prelegándose el Batman que se descojona con Lex Luthor a ver quién se ganaba el favor de Perpetua estaba ahí diciendo a ver quién es mi avatar para destruir el multiverso a ver a quién quiero más a Lexi o al Batman que se descojona y entonces todo esto era lo de el año el año del villano era todo esto todo esto y hay mogollón de movidas y el crossover de Terrar 1 y todas estas cosas bueno al final amiguitos gana el mal Perpetua elige al Batman que se ríe como su avatar y a partir de ahí la propia colección de la Liga de la Justicia acaba con la Liga de la Justicia metiéndose en un portal blanco y el siguiente número es salto temporal nuevo argumental como diría te lo resumo elipsis elipsis bueno ya veremos qué ha pasado aquí pero esto lo podrás leer en Death Metal durante mucho tiempo con esto cuando empiezo digo esto que coño es todo claro ha habido ya un salto de tiempo que luego te van contando y Batman va con una chupa y no 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 es que pasa cuando la Liga de la Justicia se metió en ese mundo en ese portal perdón lo que pasaba era que se iban a enfrentar a Perpetua y lo que ha pasado es que como ha ganado el mal el Batman que ríe ha podido rehacer el mundo a su antojo de ahí que nos encontramos toda esta versión metalera de los personajes con la Wondie con esas mechas azules con el Batman rockero con el con el Supes Greñas con la cosa al pantano Harley con las hienas estas gigantes aquí lo que ha pasado es que el Batman que ríe junto con Perpetua han ido o medio conquistando o medio anexionando o destruyendo universos tanto de la de la parte positiva como de la parte negativa del multiverso porque está la parte negativa que son los multiversos desechados y la positiva pues han ido pues eso o conquistando según les conveniera cogiendo una parte para anexionarla esta especie de no mundo guerra como el Secret War sino un bad mundo que tiene forma de murciélago y anexionándolo a su conveniencia y también pues anexionando a su equipo diferentes Batmanes de cualquier multiverso y algunos héroes y villanos de algunos multiversos pues algunos los obligaban o los ponían en su equipo también para que les ayudaran con esta conquista barra de destrucción del multiverso y a otros los iban apresando por eso vemos a tantos personajes por eso vemos por aquí a Wonder Woman que está con los Batmans el Swampy este que habéis dicho que está quemándose la Harley Quinn que estos pues están como medio aliados luego ya veremos que sí, sí, que si no el Batman con la chupa es el Batman de la tierra normal que pues que ha pasado tiempo y ahora está con los rebeldes ¿y Superman en qué va? ¿y va a una moto o una chupa? ¿qué es eso? no, a Superman la han capturado al de la tierra normal y le está intentando convertir en Darkseid exacto lo que pasa es que todos estos Batmans los Batmans que hemos visto en anteriores iteraciones como es el Batman Darkseid el Batman Doomsday el Batman Ciudad de Gotham Malifica todas estas historias han ido conquistan este no es que conquisten sino que es que ya la realidad ha cambiado a su antojo o sea, toda la realidad ha cambiado aquí nos han puesto que en teoría que luego ya veremos que esto no es así del todo porque jugarán siempre con el puto número 52 pero estamos en un punto en el que solamente en que te dicen que solamente quedan 5 universos 5 ¿no es el 5? ah, pues 8 8 al principio luego quedan 5 y luego ya se quedan 2 o 1 y ya está bueno, pero luego te dicen que no porque tienen que jugar con el 52 de los cojones oye, la movida aquella de la totalidad y todo eso que pintaban todo esto eso era la totalidad era precisamente el rollo este del bien contra el mal la energía constructora o la constructiva la energía de las crisis correcto aquí descubriremos que hay dos energías la energía que generan las crisis la roja y la energía de la anticrisis madre mía no me extraña que hayan subido tanto los precios de la energía si estas son las fuentes de energía vamos jodidos con toda la tontería esta que parece tontería por aquí te la han hilado super bien que parece incomio como han hecho tan dicen no, la energía constructiva es la energía buena la de la speed force que sabemos que la speed force pues la más pura es como la azul esta blanca que tiene que tiene Wally West la del doctor Manhattan se supone que ese tipo de energía pues esta energía te la ponen pues eso como es azul y te hilan todo este tipo de energía azul así y dicen no la energía de las crisis es la roja y te enseñan que esto lo nombró Mike en sus explicaciones de las crisis que todos los putos cielos de todas las crisis es rojo pues aquí está a mi lado que la energía de las crisis que es la mala pues la energía roja que esto todo lo comentaré más adelante esto es esta medio simplificación que están haciendo además del bien contra el mal luz contra oscuridad que van a hacer luego que luego llegará la dark crisis que quieren volver un poco a esas raíces del bien contra el mal más que movidas vale entonces ya entiendo porque Snyder tenía de coguionista a Tinio en la liga de la justicia porque estaba investigando todas estas movidas estaba ahí leyéndose las crisis antiguas y todo eso claro meten aquí referencias a todo y te intentan justificar pues por qué todo ha sido así cualquier tontería que dices pues lo que te he dicho la tontería está de que los cielos de las crisis sean rojos pues aquí te dicen el por qué y después para rematar esto conecta con el rollo aquel de DC Renacimiento por supuesto y también con todo el tema de multiversus que luego va el tema de la dark crisis que se va a ver ahora porque te meten el tema de que perpetúa pertenece a la raza de los de la mano que es la raza maligna que vemos de fondo en todo este multiversus de Morrison que luego va a la liga de la justicia esta de los vampiros que le gusta sí esos que son como con cuernos que también hay un bicho que tiene como un ojo y alas que van destruyendo multiversos digamos que Scott Snyder lo que ha hecho es continuar lo que debería haber continuado Morrison después del multiverso o debería haber continuado Geoff Jones después del renacimiento pero como ellos no lo hicieron vino este aquí a coger las piezas y montarse su movida y joderlo básicamente aquí nos cierra aquí nos cierra todo aquí una de las cosas buenas que tiene Death Metal es que una de ellas una de ellas todas sus bondades no pero ahora lo contaremos pero todos los flecos que dejaron sueltos los que llegaron antes que él toda la parte de Multiversity toda la parte del botón y toda la movida y los nuevos 52 que aún seguía ahí en la movida esta de la que quedó ahí sin explicar todo porque en las crisis lo que hace es dar un cierre que te puede gustar más volvemos a lo de antes te puede gustar más o te puede gustar menos pero crea una historia medianamente coherente por supuesto con su majarrada y su rollo de no no pero aquí sí pero somos súper chungos y hay conciertos y me quiero escuchar Death Metal mientras escribo esto pero a la vez te voy a ir de una forma coherente te voy a cerrar todo el tema de las crisis te voy a cerrar el tema de construir la historia de que ya no exista el multiverso ni existen las diferentes realidades ni pre crisis ni post crisis sino que todo ha existido a mí lo que me importa no es el qué es el cómo que es todo claro espera 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 ayúdanos a la historia propiamente dicha la historia empieza lo digo para que empecemos un poquito a hablar de la obra porque hasta ahora hemos hablado solo de dónde va o qué ha traído lo que preguntaba Alfredo antes ¿por qué me encuentro este mundo? pues te lo encuentras porque es la realidad que es y en esta realidad lo primero que hacen es presentarnos a los personajes que la dirigen que son versiones oscuras de Batman a las órdenes del Batman del Batman que ríe y como los héroes han perdido a algunos les han dado su huequito vamos a decir así en el mundo entonces pues tenemos a Wonder Woman lo que decíamos tenemos a Wonder Woman como es la carcelera que se ocupa de la cárcel de esa cárcel que se ahora temistira tenemos a Batman como un rebelde que está totalmente fuera de la sociedad tenemos a Superman preso en Apocalypse y tenemos a este resto de personajes Aquaman trabajando con ese Bat-Zomet que es una especie de chulo de chulo batmaníaco tenemos a todos los personajes ojo siempre van a tener un personaje un Batman oscuro atándoles en corto vamos a decir así vamos en cierta manera yo creo que es buen simil la Secret Wars que se rehacía ese mundo tiene forma como de murciélago y tiene pues tenías ahí a muerte de jefe con sus lugartenientes pues aquí tienes lo mismo aquí lo que pasa es que digamos que Perpetua está a sus cosas de destruir universos y se ha quedado como el avatar de Perpetua el Batman que ríe y a partir de ahí el Batman que ríe ha hecho y deshecho esta realidad a su lado oye es una buena jefa y aquí vamos a jugar un poco más más que las últimas Secret Wars a las anteriores Secret Wars porque tendremos un poco a Perpetua más como el Beyonder y al Batman que ríe un poco como el Doctor Doom que está un poco ahí a la sombra sirviendo al Beyonder pero que se la quiere liar en cuanto pueda que ya vemos que en el primer o segundo número de Metal ya está liando pardísima es que claro el gran problema que le veo a esto es que entras aquí en el primer número y esto es un cacao no es como en el anterior Metal que realmente con sus prólogos y demás podías entrar de cero es que aquí esto lo hace después en los tie-ins y más adelante yo creo que eso juega en su contra porque lo ha hecho mucho más inaccesible y por eso creo que también es parte del que ha tenido mucha menos repercusión este Metal que las Metal en el inicial Joel si el número si Death Metal consta de siete números ¿por qué me tengo que leer luego 34 colecciones más para entender algo? o sea algo está fallando aquí algo está fallando no lo estoy viendo no puedo ser el único que está viendo esto como una puta broma en mi cara si es cierto que hay cosas que te lo explican después como por ejemplo hay un número en el que Superman Batman y Wonder Woman se van a hacer cosas en las crisis anteriores y eso lo tienes en un número aparte si bien es cierto que en el siguiente número lo que tienes es un es un ¿cómo deciros? un resumen un resumen de lo que les ha pasado no pero sí que hay muchas cosas del evento principal hay bastantes cosas que ya no de explicaciones que se tenían que haber dado antes de personajes o de eventos y tal pero sí que hay cosas eso de que me ha dicho Garrido me recuerdo un poco a los DLCs del Final Fantasy XV de personajes que se van y dicen bueno me voy a hacer no sé qué y de repente esos números vuelven y dicen hecho no sé qué y todo eso puesto tienes que leer es que creo de todas formas que Joder Snyder dice quiero hacer una versión absurda de todos los héroes pero claro al vestirles diferentes a todos en este mundo que ha transformado y tal tampoco te estás sintiendo bien o sea si ves diferentes supermanes de otros mundos algunas cosas pero otras veces de eso te aparece un Alfred zombie y totalmente gratuito y cosas así que tú dices es que alright si entiendo la referencia pero me estás me estás metiendo tanto que me da mucho igual yo perdonadme pero estoy estoy en contra de esto porque de nuevo la historia es simple se entiende muy fácilmente o sea yo creo que el problema es eso que la historia no no la historia es simple hemos perdido la realidad no no y me estás haciendo una pero es que me estás haciendo una historia de dos grapas en siete y eso es por el que me estoy muriendo porque me cojo la grapa uno y me cojo la grapa dos y todo lo que hay en medio me lo puedo fumar pero literal no me va para nada esto es como todas las crisis y todas las movidas te tienen que poner en contexto todo lo que está pasando te llevan a los personajes hasta los diferentes límites de donde están y van viendo y vamos viendo como se va formando esa batalla final como van consiguiendo aliados en ese mundo que no tienen como intentan recuperar la energía de las crisis viajando hasta la crisis en tierras infinitas la crisis infinita y la crisis final eso es la mejor parte claro pero es que a partir de ahí cuando realmente coge fuerza el tema porque ya no importa tanto el mundo de los Batman raros y toda esta movida sino que lo que importa es vale que llega un momento en el que nos vamos a aliar todos héroes y villanos por igual porque es nuestra realidad lo que está en juego y lo que queremos salvar es volviendo a lo de antes la totalidad o sea queremos salvar todo y para eso lo que tenemos que conseguir es quitarnos de encima a este cabrón que además spoiler Wonder Woman mata al Batman que ríe en el primer episodio pero como decía Obi-Wan si me matas me haré más poderoso de lo que jamás he sido y se pasa en el como le llaman el caballero más oscuro de Darkest Night aquí lo llaman creo que el que ríe no 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 es que el caballero más oscuro y a partir de ahí vemos que realmente si está la amenaza por un lado con los flashes por otro lado o sea tenemos la recuperación de todo tenemos la recuperación de la Josefa tenemos absolutamente todo aquí metido Josefa vieja si el problema no es cuando se convierte en el caballero más oscuro es el siguiente paso claro es todos los niveles entonces a mí me parece muy interesante como va cerrando todo esto pero ya voy a dejar mi TFG y voy a dejaros hablar a vosotros y luego en las miniseries pues eso sí que tienes la parte más fanservice que es contarte un poco la historia del porqué de esos batmaneses porque tenemos el batman T-Rex porque tenemos al rey Robin porque tenemos al batman de no sé cuánto te voy a poner un poco a mis historias pero es que tenemos Robin que no yo me pongo una corona no sé qué Robin guay en el evento principal tenemos un montón de frentes abiertos que más o menos se van medio explicando y cada uno tiene una pequeña parte del protagonismo se va medio explicando claro porque es que como tienen tantos frentes abiertos en el evento principal hacen lo que pueden cogídate un poco de cada uno y explicarte un poco lo que hacen porque luego lo que hacen la mayoría la chicha de cada plan de cada grupillo se cuenta un poco de los tag-ins está luego por ahí haciendo sus movidas con Lex Luthor que ha pasado con la legión del mal del año del villano que están haciendo los restos de la liga de la justicia no sé dónde cómo han reclutado no sé quién y que eso a su vez va cerrando pequeñitas tramas que ya hemos dicho que se han quedado abiertas hasta ahora pues todo eso se medio explica y se puede medio entender y te lo dejan bien cerradito en el en el evento principal pero si quieres saber cómo pasó tienes que leerte los tag-ins porque ya te digo en el evento principal lo que te suelen hacer es cogerte y decirte uy este viene de aquí que ha hecho no sé qué pequeño resumen de un par de páginas o de un par de viñetas perdón pero luego tienes que leerte lo otro y dices ¿por qué ha salido? porque hay tanto personaje ¿han salido? ¿qué está pasando? porque claro aquí te intenta juntar todos los multiversos y dejarte todo bien sentadito esto yo te voy a te voy a seguir pero no me parece un evento grande este no, no es bastante pequeñito es que yo creo que estaba claro que era al final de la Liga de la Justicia de su etapa es que como siempre lo elevan a evento y búscate es un poco como el evento que hubo del Heroes Ribbon de los Vengadores tienes el evento principal el Heroes Ribbon el último el del Escuadrón Supremo tienes el evento principal que te va contando la movida y tal luego sabes que han pasado movidas con el Escuadrón Supremo que te van contando en todos los tag-ins en ese universo que sabes lo que ha pasado más o menos pero si te pica cómo ha pasado pues te lees los tag-ins pues pasa un poco como con este evento el mayor problema de Schneider es creer que la gente ha leído su Liga de la Justicia porque este y bueno que la ha leído y que la ha entendido y que la puede leer y quedarte perdido y que la gente ha seguido la continuidad de DC esa continuidad que han seguido quien le ha salido la punta del iceberg porque no hay cohesión desde el 1952 no existe la cohesión en la continuidad entonces pero más o menos yo creo que esto es para hardcore para lectores hardcore de DC que hayan seguido la continuidad más o menos o al menos todo lo importante desde Rebirth es decir pues como decís vosotros cerrar todo esto pero claro con algo en mitad de la locura de una con algo vistoso que no ha leído nadie no vistoso no es prepéntico o sea es decir vamos a voy a preguntarte todo esto pero con versiones absurdas para que te enteres menos de todo no voy a poner contexto de nada también te digo fallo también de CC One More Time de meter un articulito para que te enteres un poco o de lo que has visto si no te has enterado de algo es que no lo han entendido igual ellos pero es que es un mínimo de decir joder pues mira tío si esto viene de aquí tal cual o lo que sea o meto un contexto porque no todo el mundo se va a leer todo el catálogo de EC y los que lo hemos leído así con esta forma de presentación es que me has metido tanto desmeta si a mí me ha pasado que metes tanto doble bombo que no sé si me lo estás metiendo triple o solo hay un bombo de fondo y es el problema de Death Metal que no pillo ni a ritmo no sé ni en qué tiempo vas ni qué historia me estás contando porque al final me ha metido mucho ruido o sea Death Metal es pero me falta un poco de melodía y me falta un poco de de saber contar esta historia que está bien que es aparentemente sencilla pero le has metido de todo y al final no hace más que marear y se entiende es más complicado la forma es tan chunga de presentar que tú dices parece más complicado de lo que es parece complicado porque está mal contado y es que como me haces una historia mal me haces una historia mal no soy yo el defensor de Snyder pero no está mal contado la historia te la está contando bien otra cosa es que tú no querías fijarte en el Alfred Zombie que aparece en una viñeta y te quedas con él el Alfred Zombie es para quedarse loco pero vamos que es un detalle un detalle más de pero el Alfred Zombie es que en un momento dado Rise o sea te conecta te conecta con el Blackest Night te conecta te conecta con todos los grandes eventos es que esto es lo que mola es impresionante como lo ha hecho no bien o mal pero lo conecta y le da una le da un final a todo para al final decirte oye ya nos dejamos de hostia ahora hablamos del final si para convencerme de que estaba y me tienes que decir bien o mal ha hecho esto no bien o mal ha hecho algo muy guapo depende de si para quien pero si es que Rebos López ha hecho algo muy guapo mal y ya está y te lo ha gozado porque tú lo pillas y yo también pero que es que me da igual porque me da un poco de repelús ver todo esto y es decir como me vas metiendo majaronado mientras me estás contando una historia muy chorra que es de luchar contra esta entidad semicómica o poderosa para al final petarme y el final ahora hablamos del final porque el final es de traca pero de traca máxima Juan José Palacios claro es que por ahí va el tema es que esto tiene su movida editorial detrás y sus luchas de poder entre Dan Didio Scott Snyder y la madre que lo parió esto realmente igual que decíamos antes que las Secret Wars de Hickman pues eran un fin de su etapa de sus vengadores de una serie de historias y dio pie al relanzamiento de Marvel Now que al final no fue un reinicio muy bestia sino más bien pues una una puesta a punto y punto de partida esta Death Crisis iba a decir Death Metal iba a ser un poco lo mismo iba a ser un punto final a la historia de DC como la conocíamos a esos grandes eventos y va a dar pie a un relanzamiento muy fuerte y muy potente el relanzamiento 5G con los jóvenes héroes con Yara Flor Superboy todos estos jóvenes héroes en una primera línea y los héroes de toda la vida pues que de repente habían envejecido y digamos que habían quedado en una posición más secundaria para dar ya ese del legado definitivo pues a sus sucesores claro yo creo que como iban acojonados de que esto no tuviese la recepción deseada después de que viesen que en Marvel todos estos reemplazos de personajes y de héroes no tuvieron esa gran aceptación que esperaban pues había una lucha interna entre Dandidio que quería impulsar este relanzamiento entre otros como Scott Snyder que no lo veían claro el deshacerse digamos entre comillas de toda esa historia de estos personajes históricos para dar este relevo y bueno al final quien perdió evidentemente fue Dandidio porque ni se produjo el 5G sino que se recicló lo que se había hecho en el Future State y además esto precipitó la salida de Dandidio que fue despedido y fue un cambio de ciclo más editorial que realmente en lo que iban a ser las tramas y la continuidad de DC habrá que ver cuánto de eso ha influido en que el final sea así si de inicio iba a ser otra cosa porque de hecho vemos ahí una especie de señal de una JSA que todavía no hemos vuelto a ver en una serie regular que nos lanzan ahí un anzuelo que no ha cogido nadie después ni la caña ni nada yo no tenía nada que decir hace un rato quería decir algo pero quiero darte voz o sea te estoy dando voz no ha sido ¿qué te parecen los diseños Joel? ¿te gustan los diseños de los personajes? por lo menos ¿qué te parece la Wanda que ríe? mi aportación para esto es que el Batman que ríe como idea en plan como primera idea estuvo de puta madre en plan un concepto de la hostia ahora ya estoy hasta la polla es que estoy hasta la polla porque ¿cuántas miniseries derivó esto? la del Batman que ríe la de no sé qué los infectados otra de Shazam otra de Superman no pero los infectados eran dentro de Superman Batman para lo popular para lo popular que fue el personaje tres miniseries y pocas me parecieron no no a mí me parece que habéis pasado el bombo que se le dio a Sniper y por culpa de gente como vosotros dos tengamos esto hoy en día es que y tu frase como mola extrapolarle a otros Sniper es que es un apellido jodido pasó con Metal y hubo gente hay gente que compra y le metal y le gusta Alfred con lo que te gusta Spawn es que me sorprende que no te guste tanto este es que básicamente jugaron jugaron la de McFarlane aquí cada personaje está pensado para hacer figuritas me encanta no es que ¿sabes qué pasa? que a mí me gustan los cómics y la base del cómic es contar una historia entonces cuando yo veo un guionista que al lado de Thomas Ferland Thomas Ferland parece Quevedo pues me está me está volviendo me estoy volviendo loco me da igual los memes me da igual los easter eggs las referencitas que me hayas cogido las crisis me hayas metido una historia todo eso que a vosotros os flipa a mí me da igual porque yo voy a favor de que me cuente una historia bien esa es la historia si te da igual las crisis no entras aquí no puedes entrar porque es una historia sobre las crisis a lo mejor es el problema es que las crisis todas son una mierda Carlos Carlos voy a ver el programa para siempre ejerzo mi derecho a Beto a este ser el Carlos que ríe innombrable a lo mejor es que yo me he hecho viejo pero a mí lo de tener que leerme cosas desde nuevos 52 para que me lo cierren no sé cuántos años después vamos a ver que eres tú el que te estás haciendo los vengadores del bendis que me estás contando es más simple pero que historia es lo que ha hecho Marvel desde los 2000 desde Civil War no no espera queréis comparar comparamos es que lo estás entendiendo al revés creo no es que no es que todo esto haya sido un plan pensado desde que empezó el nuevo 52 claro que no sino que ahora tenemos toda esta madeja esta madeja de lana bien gorda y bien estos cables que no hay Cristo que los desate pues vamos a intentar desatarlos aquí y ya luego vamos pero con una motosierra viene una desatada con una motosierra increíble lo que ha sido una crisis de DC no ha sido una crisis de DC desde la primera crisis que hubo en DC si no pasa a ver queréis comparar de verdad cógete cualquier evento Marvel cógete las Secret Wars te las lees y te enteras de todo perfectamente la comparación no es con la complejidad sino con el hecho de que a ver el tener que leerte X cosas para desembocar un evento es lo más normal yo es que vuelvo vuelvo a lo mismo si es que lo guapo es que leerte esas cosas es lo guay en este evento aún así a las crisis hay referencitas lo que aquí da igual porque es que aún así ¿qué te vas metiendo? ¿cómo te ligan a haber metido Watchmen aquí y cómo te ligan la liada que ha habido con los flashes y no sé qué pero como decís vosotros pero es que te lo hago tocando la pandereta mientras silbo entonces es como vale pero no me puedo creer que me estés aunando toda una historia de continuidad a Eternum de C con una cosa tan tan loca ¿sabes? porque yo lo veía y digo es que si a mí me dices que esto es un what if y que te has fumado 14 porrancos y que y que bueno que hay una historia grandilocuente no sé qué pues vale pero es que claro estoy viendo la continuidad eterna no es que estoy viendo la continuidad eterna de tantos miles de autores detrás y este puto loco a este puto loco aquí no estoy de acuerdo imágenes imágenes engendricas de todo con todas versiones locas absurdas aquí no estoy de acuerdo esto es como el elitismo de llamar al cómic no ves la gráfica no tío estoy viendo un señor gigante estoy viendo un señor gigante chepao una cosa de pantano marrón que no entiendo un Robin extraño con una corona de pinchos un Superman hecho de magma junto a no sé qué y el Superman del pelo largo le dice pero qué es esto que viene eso es ni tan mal es peor el Batman que es una ciudad de Gotham que se mueve y tiene forma de Batman el Batman ciudad Alfredo me veo un tiro no puedo Alfredo tú has estado porque tú eres un hombre de cantimpalos tú has estado muchas verbenas escucha escucha tú has estado en verbenas y muy alcoholizado esto es eso no 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 déjame terminar déjame terminar cuál es la canción de cierre classic de la verbena tú está pagana tú está pagana tú está pagana Paquito Chocolatero vamos a ver en toda la vida Paquito Chocolatero claro es el Sumun espera sí sí es el Sumun de la canción claro y no te da vergüenza ajena mientras lo bailas no 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 de calle de puta calle y luego perdóname y luego no lo pagas una resaca de dos días si te vas a casa lo pagas de cojones te han tocado el smoke con tu voz te han tocado lágrimas de plástico azul te han tocado los grandes éxitos que te gustan y con qué cierran con Paquito Chocolatero claro y mientras no tienes una sensación de por qué me perdí el puto concierto de Bob Dylan este año me quedo con la puta que le fue llena a Bob Dylan bueno esto es la cosa es que no no vas a la romería a escuchar a Mocedades vas a la verbena a escuchar a Sol y a Sonia Selena hay que ser consciente de ello el otro día fui a ver Metallica esto es como si el otro día hubiera visto haber ido a ver Metallica pero me hubieran tocado la primera canción la del Fari y me hubieran acabado con la de con el Paquito Chocolatero ellos es una cosa así sabes decir joder si está guapo es Metallica tocando mi torito mi torito bravo pero joder qué hago aquí pero si ya sabías que iban a tocar eso cómo te lo tomarías claro es que es eso pero si ya sabes que te van a hacer ese repertorio dices pues bueno claro lo que pasa lo que pasa es que ya lo vi si a mí lo que me pasa es lo que nos pasa a la mitad y lo que me ha pasado a la gente porque esto no se ha vendido nada es que ya lo he visto en el 1 y no quiero ver más ya está gracias hasta aquí entonces alright pero lo peor es que esto es que es importante este puto evento es que el cachorneo que tiene este demás es que bueno es importante que no es importante del todo porque yo he entrado a leerlo esta semana y me lo habéis contado oye no el universo y todo el rollo es a partir de metal muy bien ok ¿por qué? porque se pegan aquí con no sé quién y se restablece todo pues muy bien eso es este evento y te lo puedes saltar si te dicen eso pero este evento a lo mejor no ha vendido aquí porque en USA reventó ventas o sea que reventó ventas que reventó ventas incluso el propio Snyder dijo que estaban vendiendo bastante más de lo que esperaban o sea yo creo que los compraría él los comprarían porque son muy bonicos porque las portadas no sé qué por lo que quieras por el morbo del tema de Watchmen el propio Snyder el propio Snyder dijo que incluso él se estaba sorprendiendo hemos hecho esta macarrada de mierda con mucha mierda para de ceitas es que al final tiene mucho de eso tiene mucho de troleo puro y duro de decir como te hace Jason Aaron con los putos Vengadores de meterte chorrada tras chorrada y decir que me lo publican que te irá para adelante pues venga otra lo que pasa es que aquí te lo concentran en siete números por lo menos es más inofensivo Jason Aaron deja ya la serie de los Vengadores cuando salió cuando salió el metal este en USA hace dos años ¿no? y aquí pues el año pasado se ha metado los incidios ese año o sea esto yo no sé si salió durante la pandemia pues seguramente todas estas macarradas pues alguien le daría la pandemia el confinamiento esto a lo mejor a la gente más de aceita le entró por todas las mierdas que cerraba y todas las cosas que trataba así y todos los guiñitos y eso y todos los flecos que cogían mi alma perdón que esto se vendió porque el Batman llevaba una moto y una guadaña y no por el completismo y no lo niego es que es lo que estoy diciendo dice porque hay que denostar porque hay que denostar la estética posapocalíptica y más macarray metalera de este evento que hubiese preferido algo más solemne algo más Alex Ross pues no porque eso ya lo hemos visto si vas a tirar con algo mi punto es que si esto vendió es porque el Batman con la moto está todo guapo y que aunque ya no ya no suceda tanto como antes hay dibujantes que arrastrar un montón de ventas y Grescapulo pues es un motivo es así además de estos de toda la vida reconocibles y que además pues oye que el tío hace muy buen trabajo a su rollo aquí con sus diseños así raros todas estas cosas pues por lo menos es divertido de ver más allá de que la historia aunque te lo jees solo sin leerlo dices pues hombre es divertido de ver ya solo por el dibujo y por las chorraditas que hacen yo te digo los tie-ins además de cada Batman el cuateco de la historia no dura más de dos o tres páginas salvo alguna excepción como el del Rey Robin y tal y te lees una mini historia de el porqué del Batman tiranosaurio tres páginitas y dices pues es una macarrada divertido sin más no va a llegar a ninguna parte y ya está porque existe Bad Brainiac por lo mismo por esta gilipollez pues ya está pero es que yo creo que ya soy viejo para estas cosas y yo creo que soy demasiado viejo para ver tres páginas de un dinosaurio Batman que no me va a ningún lado luego te sacan la Jurassic League luego te sacan la Jurassic League que unos pocos gozamos y lo mismo no no tampoco voy a estar en ese team y sin embargo como os decía antes una cosa que me resulta muy interesante muy interesante es como juegan con esos universos oscuros donde hubiera estado la donde hubiera estado la donde como hubiera acabado que es a lo que se van Superman Batman y Wonder Woman como recuperamos a ese Superboy Prime y luego como les no solo le recuperamos sino que en un momento dado le ayudan ¿cómo decirle? como no me sale la palabra le redimen le redimen efectivamente o sea de un personaje al que muchos y yo me incluyo el primero le teníamos una tierria por favor que alguien mate al chaval el crío este mierda de repente volvemos a una historia además dibujada y guionizada por es Orway ¿no? es Jerry Orway parece el dibujante creo que sí si no me equivoco es Jerry Orway y y dices coño pues es que volvemos volvemos a algo interesante que te cuenta cuando le quitaron cuando salió de la de la Liga de la Justicia perdón de la Liga de la Justicia cuando le quitaron de su mundo para las Cristianos y las Infinitas como el perrete le ayuda y estas cosas y a mí me va bien o sea y me parece que es una forma muy interesante de recuperar a este personaje de darle un cierre a un personaje al que le hiciera un cabrón because reasons Didio's fault o sea cuando Didio dijo no no este tiene que ser el malo o no sé qué y y ayudar a cerrar un poquito toda toda esa parte también intentan redimir a Wally West a todos ya que pasamos por aquí dice venga pues también necesitaba lo suyo pobre Wally en crisis de identidad no crisis de por crisis la madre que les parió pobre Wally es que no sé eso es que santo vino pero héroes en crisis otra de las otra de las virtudes que yo le veo a esto es que es verdad que Batman tiene gran presencia él y sus versiones pero le cede el protagonismo a Wonder Woman a ver también influenciado porque en aquel momento estaba la secuela cinematográfica había que darle más posicionamiento al personaje pero es verdad que es la que mejor cumple y más está en personaje porque también tenemos por ahí a Superman totalmente desdibujado hay una escena en la que que está dándoles el discurso este de Arenga a un grupo de villanos y dice no tendría mejor grupo que vosotros que me estás contando tío o sea desgraciado bueno en medio entonces pues bueno realmente Superman queda ahí en un tercero cuarto plano y tenemos aquí a Wonder Woman brillando literalmente y nunca mejor dicho y dándonos escenas tan absurdas como agarrar un planeta y meterse en la boca al Batman este más oscuro si si la verdad es que además es bastante orgánico todo el como eso como le han dado más protagonismo a Wonder Woman porque la verdad es que queda bastante bien y nada y nada forzado como podría que en otras circunstancias y se lo iban a dar aún más porque en el rollo este del 5G yo creo que se supone que ella iba a haber sido el primer héroe del planeta iba a ser como por orden así pues por épocas pues iba a ser ella la primera superhéroe superheroína en aparecer lo que más que se quedó ahí y aquí se ya que se fue a la etapa esta que la metieron en la mitología nórdica de Contor y todas estas cosas sí y aquí llevan bastante lleno de darle más protagonismo y que lleve ya las riendas y que ya sea la que se lleve por delante a uno de los final de los final de los final bosses porque luego ya Batman tiene su su arquito de ¿cuál Batman? el Batman el que es el Batman de la Tierra Prima el que lleva la chupa de cuero la guadaña y otro objeto que no sé si decirlo es spoiler y unas gafas aunque con todo lo que habéis dicho ya se puede suponer que coño lleva ah que hemos dicho mucho spoiler no no o sea no lo habéis dicho directamente pero vamos yo creo que da un poquito un poquito igual que sale en el primer número joder sí que sí y pues luego el Superman también tiene sus problemas porque además me acuerdo que Superman se enfrenta el equipo Superman es el Superman el Tierra Principal el que está el darseizado lo bueno es que hay un concierto de verdad al final tenemos tenemos una pelea entre una pelea entre dos Constantins una pelea entre dos Constantins en una en un bar y es una pelea de a ver quién hace la jugarreta mejor yo no sé qué es peor si la escena esa de que he dicho de Wonder Woman que escándole un planeta ahí en la boca al otro o ver a la cosa al pantano bailando no sé qué es más bizarro la verdad el final que os parece a mí el final me parece el hola soy el editor y os voy a decir hola a partir de ahora no rayéis ya cada historia da puta igual las crisis todas valen y todo lo que pasó antes y después muy bien es un poco chupel chorra es nivel que dices es que joder me hubiera puesto esto en una carta de editor y me lo hubiera pasado tres mil veces mejor pero es por lo que te digo porque hay que verlo en el contexto de que esto iba a ser un punto y aparte y van a hacer después el relanzamiento este empezando un poco de cero pero dándole el relevo a los nuevos héroes en ese contexto dices pues bueno la frontera infinita dice mamá sí la frontera infinita digo hola dices madre bueno a partir de aquí es el universo que es lo que explica un poco de esto cada historia da igual que ya daba igual antes ahora más se ha caído un poco la línea de teléfono trastocada podemos ver flashbacks o flash forward de cosas que van podido pueden pasar y editorialmente hablando lo popular es lo que se va a quedar y por eso ahora hay cómics del Superman de las pelis y del Batman de Tim Burton ahora sí ya no haría falta ni tener editores ya lo mismo y por eso Superman con The Authority empezó siendo una especie de eso de posible futuro y ahora está en el universo principal pero lo que es que los editores necesitan una cosa así para poder hacer cosas de lo que quieran es que me parece ¿sabes por qué? porque luego viene alguien a preguntar oye ¿y esto dónde encaja? que da igual que te lo leas claro que da igual chico es lo más inteligente después de 37 intentos de darle orden a esto es como ya rendirse a la evidencia de decir esto ¿de qué lo ordenes? la gente meterlo todo en continuidad claro ese es el problema esto donde entra pues la mejor jugada editorial que puedan hacer es esto sin duda alguna sí desde luego y además y además de poder experimentar además de poder experimentar con lo que quieran con la excusa de que es un posible futuro y si ven que es popular pues como han hecho con The Authority pues lo meter en continuidad y a tema por culo yo creo que es la jugada maestra que la jugada maestra sea cerrarlo todo de esta manera y hacer eso ok que esto sea la forma de hacerlo no es maestro es de todo que no es maestro y tampoco la forma maestra porque te hace falta 40 años para darte cuenta de esto en serio que déjate de continuidades tío y es verdad que hoy venía hacer un directo en YouTube y mucha gente me preguntaba ¿cómo me leo Marvel no de luz? hay que seguir la guía que no te siga la guía de nada Imposibles Vengadores y hasta que se acabe y luego te vas a por otra serie si no no vas a poder leer dos seis a la vez en los necronológicos es imposible hay gente que no lo entiende que de verdad que se lo dices y se lo repites 20 veces y no lo entiende y se empeñan creerlo pero lo peor es que hay editores que están con esas y tú dices pero estamos locos Crice Crice y un CM claro es que es un nivel el nivel de talk de no joder que si haces una peli de Batman ahora va más de la tierra 3, 4, 6 que tiene que ser de no sé qué no tío no tío porque es que he hecho un puto cómic de Batman de la peli pues si los lectores y la gente que compra los cómics son así pues lo muy inteligente es adaptarte a los lectores en vez de forzarles claro lo peor es que para que la gente ahora se quite problemas le damos un cómic que como este de Death Metal que es un problema ya en sí mismo para cualquier lector es un cómic que te va a vender a los fans que buscan la continuidad y la mierda y la explicación o a los fans que entran porque me ha gustado como habéis dicho el Batman con la moto y la guadaña o sea a mí lo que me va a gustar mucho es que entren los fans del Batman que ríe al final han sacado que tenéis Death Metal es buenísimo sale mucho el Batman que ríe y es el mejor al final han sacado figuritas de esto porque no debe de tener precio el meca este que fusiona a Batman a Superman y a Wonder Woman con los labios pintados y todo ese meca viene directamente de Jeff Loeb y sí pero bueno le han añadido el tercer componente aquí ya para yo no he visto ahí vamos salió si tienes ahí el Superman Macarra en la tienda que lo quiero llevar yo hay que lo pedir sin enterarme yo si lo quiero yo lo que pasa es que lo he enterado también te digo prefiero eventos como estos que no me engañan que la boda de Batman hay un montón de figuritas el clip de Batman al menos la boda te lo puede leer en el videojuego de DC Universe Online se metió rapidísimamente estos conceptos en el videojuego en el Mortal Kombat los trajes también de Batman que ríe y todo eso se metieron súper rápido o sea esto estéticamente fue súper vendido y llamativo pues ahí te quiero ver a ti haciendo un montaje con nosotros aquí siendo esta me mola el lobo aquí no le hacen nada el Batman Jufrax me encanta el lobo aquí está en su salsa no se ha visto aquí el lobo es uno más te lo digo es uno más el Batman lobo es buenísimo el Batman Jufrax y bueno yo lo peor de todo lo que veo es como meten la parte esta de Watchmen del Doctor Manhattan que realmente me parece lo peor y la chapita triste eso es lo peor de todo esa parte que realmente sí que me sobra yo creo que teniendo yo creo que teniendo la obligación de continuar el tema de hemos metido cosas de Watchmen en el Doomsday Clock y teniendo la obligación de que seguramente alguien de la editorial o quien sea le ha dicho tienes que meter algo de Watchmen como sea yo creo que está suficiente bien esquivada la bala yo creo que en el minuto uno ya esquiva la bala de moto propio de tener yo creo que no ha necesitado recomendaciones de nadie yo creo que tenía un estatus suficiente en la editorial como para hacer lo que le diese la gana como ha hecho aquí lo soñó él por lo menos se ha metido que el mejor personaje de estos nuevos es Yarrow el Starro este pequeñín que tiene que eso es lo mejor de la etapa de la liga el sexto Robin hay que decir que eso que el tono es en todo momento es súper macarra hasta el starro este pequeño está en el momento épico tal aquí momento de álgido no no yo solo tengo culo madre mía o sea el tono es así vamos si esto te lo adaptan al cine el Taika Waititi te lo va a dar perfectísimamente James Gunn James Gunn James Gunn James Gunn lo escribiría bien sería la historia guay bien hecha yo hubiera metido no sé si es el tono yo lo que haría sería decirle a Zack Snyder que la planteara y luego cogería James Gunn y le dijera coge lo que ha hecho Zack Snyder y perviértelo pues yo lo que haría sería quemar todo esto y hacer como que nunca ha existido la verdad bueno como ha hecho Marvel ahora con Wanda en la última película Garrido Garrido estamos en 2030 yes ¿cuáles son las crisis? ¿qué crisis me leo? esto es una crisis esto es el cierre de las crisis lo único que ya han dicho bueno ahora viene la crisis oscura que esa es más aburrida que comparado con esto está siendo más aburrida normalmente está empezando a ver ¿la crisis oscura quién la escribe? el nuevo arquitecto de DC que por desgracia es Joshua Williamson que ese sí que aburre a las ovejas o sea no entiendo cómo a este hombre le dejan al mando de las principales series y eventos no o sea en serio teniendo por ahí por ejemplo a Tom Taylor mira chico yo a Tom Taylor le veo más mano que este otro pero Tom Taylor no se mete en estas movidas ya te lo digo bueno ya le meterán ya le meterán tampoco se metía a Kieran Gillen y ahí le tienes con el Marvel va a acabar trillado va a acabar trillado está Jorge Jiménez en la Dark Crisis también que sea por verano no 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 San Pérez San Pérez Dani San Pérez Dani San Pérez sí sí Jorge le tuviste en la en la Liga de la Justicia que precede a esto claro ahí está y ahora le tienes en Batman con mi queridísimo Chips Darsky Chips Darsky Dios mío bueno por lo menos aquí el dibujo pues eso como lo dijiste es una crisis para poner fin a las crisis te doy una crisis en verano de gratis una crisis donde dan a entender que van a ceder otra vez el relevo a los nuevos héroes o sea como que sí que van a recuperar un poco el espíritu ahora sí no se han terminado de aclarar más bien es una crisis para simplificar las crisis más que para acabar con las ¿creéis que va a ser una crisis fake? ¿la dark crisis? ¿la dark crisis? no no la dark crisis no va a ser una crisis crisis no lo que pasa es que ya a ver vamos a ser coherentes ya ninguna ninguna va a ser tan relevante como la crisis infinita o la crisis entre las infinitas pero porque ya las esperamos claro mientras que las de entonces pues serán la sorpresa aquí yo creo que van a intentar o sea están tirando mucho de fuegos artificiales en dark crisis en los dos primeros números un poquito de fuego artificiales porque está relacionado con la muerte de la Liga de la Justicia hay mucho fuego artificial por ahí pero un poco lo que teníamos aquí que desaparecían y tal claro la dark crisis mete un poco más el concepto este que aquí te han metido con la energía crisis y la energía constructiva pues en dark crisis te meten más el combatir el bien contra el mal más malífico y más sin cortar cayendo en el universo llevan ese concepto simplista yo creo que han sido los superes de toda la vida del bien contra el mal y van a jugar también con pasar el el manto pasar el relevo a la siguiente generación pero vamos viendo lo que ha hecho Williamson en frontera infinita y todo esto me da confianza menos menos 10 yo creo que va a ser un poco espectacular no va a ser tan vistoso como otros otros eventos va a ser como muy pues ha pasado y eso es mía que es difícil porque con todo lo que los conceptillos y las cositas que han ido cogiendo con ese equipo de villanos que se ha formado el concepto este de la oscuridad eterna y no sé qué hacer un evento sosaíno es difícil les falta les falta motosierra puños americanos y todo lo que trae esta gente aquí en death metal desde luego vamos a ver un poquillo un poquillo de pimienta sí que le hace falta eso yo creo que no se puede negar a ver lo bueno de esto de metal es que no ha sido una trilogía se ha quedado y no lo van a estirar más porque tampoco esto daba ya para no toques no no si no quieres no porque a ver yo creo que sin Snyder y Capullo que ya están haciendo sus cosas independientes y por ahí fuera no creo que vayan a continuar a ver todos sabemos que el Batman que ríe va a volver sí eso sí pero que saquen otro evento de metal vamos como no sea con los metal men ya te digo yo que no vamos a ver estoy seguro que además que al final de Dark Crisis va a aparecer el puñetero Batman que ríe de alguna manera y no vuelvo otra vez ajajaja estoy segurísimo pero vamos al 99% de que va a aparecer al final de Dark Crisis el puñetero Batman que ríe pero vamos no tengo ninguna duda ya los conceptos de metal y tal a lo mejor en algún algún es que a ver barbatos perfecto y todo esto vamos ha pasado sin pena ni gloria realmente les ha eclipsado el Batman que ríe y todo esto otro estas amenazas que se ha inventado aquí Snyder vamos no han servido de nada han caído en el absoluto olvido es que lo de barbatos es que es de coña ya con perpetua pues bueno algo más hace pero al final están un poco ahí de adorno y los que o sea me parecen más interesantes los parademonios estos Robins que aparecen por ahí que la perpetua esta que que es como un ente cósmico que se pone a liarse ahí a puñetazos con la túnica esta que dice o sea no lo veo no termino de verlo o sea te lo venden como que es hiperpoderosa que está por encima de todos los seres cósmicos que han existido pero es un poco porque sí o sea no me has despertado ningún interés claro le faltó meterle algo más de carisma o de lo que sea pero claro pero sabes pero es que eso tiene delito cuando has estado ¿cuánto? 30 números en la Liga de la Justicia para presentarla para desarrollarlo y no lo has hecho 30 números o lo que sea y aquí te la plantan como una gran amenaza y te da igual o sea podía haber sido Dandidio dibujado aquí dándose de leches contra los personajes y me había impactado más eso es verdad ojalá sí además siendo una villana que no se suelen ver villanas chicas y menos como el punto fuerte en este tipo de eventos que me hagas algo tan simple como fuerza cósmica muy poderosa así que saben utilizarla como gran heroína pues a esta como villana no la saca ningún partido eso sí con Wonder Woman me parece además muy bonito el homenaje que hace al final que bueno se ven las portadas que la contraponen a la Wonder Woman inicial de hace 80 años y todo esto eso me parece un homenaje pues bonito oye son todo homenajes y guiñitos desde lo que se hace al principio con el avión transparente y el lazo sí pero este es como el marjo incluso la propia portada ahí que se han enfrentado yo creo que tiene todavía tiene más empaque sí pues eso en general un evento vistoso lo que a mí me daba la impresión de que los tie-ins no eran tan importantes como en la anterior metal porque en la anterior metal sí que parece que te quedaba más interés en saber de dónde salía cada Batman yo creo que es al revés pero aquí no me había o sea yo no les he echado tantos a ver sí que tiene más importancia la liga de la justicia hasta que se montan los caballeros más oscuros que los 125.000 Batmans que salen aquí que tienen menos importancia y por tanto tienen menos tienen menos sí porque estos caballeros oscuros salen por aquí pero salen un poco ahí en la esquinita no hacen nada pero yo creo que los tie-ins eso sí te pica un poco la historia o si te quieres de dónde por ejemplo por qué de repente aparece Green Lantern de Hulk Jordan que estaba aquí arrestado y me han dicho que ha hecho cosas y tal pues si te pica sí pero que me le picaba más en el anterior Metal el saber esos Batman de dónde venía cómo era su mundo aquí es como bueno porque me lo veo bien pero no me yo le doy los tie-ins que son de complementar el evento no de las historias de los Batmans pero yo creo que es por eso por eso decía que me llamaban más la atención los del anterior porque tienen mínimo protagonismo y además de los que te podrían llamar a lo mejor un poquito más como el Batman Darkseid o el Batman Martian Manhatter de esos de esos nacen historia el Batman Ciudad claro el Batman Ciudad de esos que te pueden llamar mejor un poco más la atención de esos nacen historia nacen historia de otros que tipo bueno pues vale pero seguro que aparecerán y hicieron un y hicieron dos partes de lo de historias del multiverso oscuro seguro que porque el Batman Dinosaurio este le iba a hacer Warren Ellis pero le dieron boleto eso es casi lo más destacado y una cosa también que de Schneider me gustaría meter zapatillas que es las putas petas de texto que dices pero madre mía te cortan ahí la digestión el ritmo y la digestión vamos se para el alma yo creo que ahí es donde Carlos y yo echamos las siestas madre mía por favor que sentido de ritmo es este por Dios oye hablando de Tainz que Tainz hay y que y si alguno mola alguno interesa Alberto Gonzaga hago yo otra pregunta no, espérate hago yo otra pregunta alguien se va a leer los Tainz bueno, yo no sé si no se va a leer los Tainz no, yo no tengo más duda si se los habrá leído Scott Schneider he hecho la pregunta por educación por la educación lo que tengo que explicar es que hay algunos Tainz Rufus ya hay algunos Tainz que son que sí que son importantes es decir a ver, aquí los en Estados Unidos están recopilados en cuatro o sea, toda la saga está recopilada en cuatro tomos ¿vale? un Tainz un XP un puto XP me cago en mi puta madre ¿qué pasa? que en lugar de meteros que en lugar de meteros y escuchadme en esto porque es importante mamarracho en lugar de meteros Tainz en colecciones a ver es que también es cierto si te lo meten en la serie no te lo meten si lo separen porque lo separen es que me he metido en la serie regular es que me he tenido que comprar algo suelto me he dado por culo Dios, la han metido doblada eso es como la han metido coño si no te lo vas a comprar te lo pongan dentro te lo pongan aparte ¿qué más te da? claro está entonces el único Tainz en serie regular que hay es el de la Liga de la Justicia que está germánico ahí en el primer y el último número en medio no me acuerdo quién está y nos lleva a esa misión que nos comentaba antes Gonzaga de que dónde está la legión la legión del mal y la legión del mal y dónde están dónde están metidos ese es un Tainz que eso tiene como sus cuatro numeritos y que empiezan y acaban ahí chimpún pero luego lo que tiene son muchos números unos no es que no son números unos sino son números únicos One Shot que son este Death Metal La Guía Death Metal La Crisis de la Trinidad Pregunta eso es lo que se incluía en Death Metal Metal Verso exacto sí exacto o sea lo que es Death Metal Verso es todo eso que va alrededor y que lo que hace como muy bien ha dicho Gonzaga es ampliar la historia en esos momentos en los que en la serie principal unos personajes se pidan y hacen cosas entonces hay como dos hay como dos momentos antes del número cuatro si no me equivoco cinco de la serie original que es cuando empieza la guerra propiamente dicho cuando ya han cogido o sea hay una parte de ir pillando a los aliados para prepararse para la guerra y hay una segunda parte que es qué está pasando durante la guerra porque es una guerra de multiverso contra multiverso de un montón de versiones entonces cada frente cada mini batallita pues te va picando y podemos ver pues la de Constantine contra Constantine la de los flashes contra el conjunto de flashes malignos la de los Teen Titans contra no sé qué la de la legión de Batman SS contra los Robins malignos pues ahí vemos las mini batallitas que hay exacto y en toda la previa pues están esos números de presentación de los Batman chungos están todas esas partes digamos que son más te pueden interesar más o menos pero que al final las necesitas no si las quieres te las lees pero te sirven para dar un contexto a este mundo ya está o sea madre mía es que estoy viendo lo de los textos entre las chapas que suelta el sargento rock hombre sargento rock si solo te queda la cabeza que vas a hacer pues habla eso tiene su lógica yo creo que la moral cuarto mundo nadie ha dicho vaya esta es mi narrativa esta es la que yo quiero madre mía me he pegado un tiro y ni el cuarto mundo ni el Kirby lo hacía bastante mejor que puta barbaridad dibujo yo no he visto más el cregapullo que capullo eh cuidado es bien salvo que sea imposible interconectar las elipsis que te propone aquí tu guionista y ve yo no he visto un cómic con menos fondos en mi vida o sea jamás no sé en el castillo te hace los ladrillos de detrás hombre claro no sé dónde he estado nunca nunca sé dónde estoy yo aquí no sé qué pasa ni dónde pasa ni no sé solo veo hay un sitio con piedras que se pega la gente y ya o sea yo de verdad que digo capullo único que mola el universo el universo es así sí sí capullo mola mucho su traza a mí me gusta un mogollón luego depende quién entinte y luego mola mucho la expresividad de los personajes pero lo que te digo que desde hace tiempo ya estos trabajos con el nether ya estoy muy cansado de que este hombre siga trabajando para él o sea estoy muy cansado este tipo tiene un talento y un arte le sigue teniendo secuestrado es una desgracia es una desgracia es una desgracia para muchas personas para muchas personas este hombre podía hacer cosas tremendas y está aquí está aquí haciendo esto interconectando tus guiones bueno si a él le gusta y si a él le gusta si a él le gusta si a él le gusta se pudo liberar de la liga de la justicia también puede capullo capullo otra cosa no pero se rodea de los mejores guionistas de la historia si hay gente que pudo escapar de Jeff Loeb este también podrá algún día escapar impresionante yo te lo digo lo estás analizando digo tío en serio no hay ningún puto fondo no hay nada también en su descargo es que tiene que dibujar un porrón aquí de personajes claro se les ha olvidado dibujar donde están pero no pasa nada ya me enteraré algún año a lo mejor es que les tendrán que haber dado más tiempo para poder hacer la obra bien pero es que en Japón hay asistentes y esas cosas para fondos oye no es que tengo que hacer muchos personajes y el fondo pues contrata a alguien para hacer fondos aquí eso no se lleva también también en su descargo que es dibujar los siete números enteros él no necesita bueno menos el epílogo que meten ahí como avance porque ya hay muchos eventos que ni siquiera tienes al mismo dibujante y menos siete números vamos espera tú te imaginas encima esto con que cada número sea de un dibujante diferente tú qué quieres que me pegue un tiro no pero me imagino acuérdate de Axis que lo comentamos hace poco tienes tres o cuatro dibujantes ahí para nueve partes me imagino a Capullo hablando con Mafferlen para diseñar todos estos juguetes es una pasada el diseño sí que mola que te cagas de todo pero claro que en Tassira hay una fricada de diseñar todo esto tremenda ojalá saquen un muñeco de Scott Snyder ojalá el artbook el artbook de Death Metal yo lo quiero el artbook de Death Metal el artbook de Death Metal yo creo que sí que estaría guapo uno solo para ti no pero lo están pensando hacer un artbook un artbook conceptual también le va a faltar un capítulo un capítulo de los escenarios es un típico el capítulo que falta que normalmente hay que te pongan en plan las páginas transparentes que usan que las pones encima de la página de cómic y de repente se te dibuja el fondo detrás y está guapísimo está guapo a lo mejor está hecho para que tú lo hagas imágenes con transparencias los hagas ahí png guapos pero bueno es que hay muchas escenas que son como en el espacio ahí cósmico entonces claro y qué va a haber nada hay cielos de colores no tienen más y a mí me pasa que no sé cuando pasaron un escenario otro no sé no sé porque de repente quería crear la misma escena tampoco lo saben los personajes porque le llevan a ella te complicas mucho la vida es que a nivel narrativo es que esto es un caos es un caos esto es de metales precisamente yo creo que está al revés precisamente yo creo que lo que haces es coger el caos y es caos algo se ve claro algo se ilumbre yo creo que es al revés el caos venía antes esto lo que hace al revés es poner un orden un orden el problema es que claro que a lo que tiene que poner orden es un lío que te cagas entonces lo hagas mejor o peor va a ser un lío de todas va a seguir siendo un lío claro que es la historia que si no ya ni te digo pero yo hombre yo quiero la edición de luz con lo que no es originales es algo que te digo guapísimo madre mía con las partituras originales sí 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 las ideas que te da Nether aquí estamos en nada me imagino tienes que cerrar nuevo 52 abrir Forentera Infinita cerrar el año del villano preparar el estado futuro y medio y medio preparar el intento de 5G que hemos hecho y cerrar Dumbo Day Clock ala madre mía eso sí se fue y al año siguiente te sacó seis series del tirón así de creación propia o sea que tampoco le hizo mucho caso a esto porque ya estaba preparando lo otro yo creo que ya tenía preparo de antes esto en el directo Enrique J.C. dice Alfred dice Death Metal o Convergencia joder Death Metal voy a decir una cosa voy a decir una cosa que os vais a echar encima de mí como digas Convergencia te meto yo como aquí no no Death Metal no existiría si no fuera por Convergencia o sea Convergencia abrió el camino con el rollo este de bueno no nos acordamos pero todo lo que existía antes de las crisis existió claro y ahora aquí ya es como vale ¿os acordáis de esto? pues ahora sí nos acordamos a tomar por culo ahora sí empieza a parecerse esto a Straight Dogs ah sí me acuerdo sí a ver me acuerdo pues como que los nuevos 52 o sea no aquí hay unos meses que no que sí que sí puede que no nos acordamos en verdad en verdad ya empieza el mal no te preocupes la Wikipedia se acuerda por ti es lo que sí aquí entran aquí entran juego estas páginas que ha comentado Alfred del final del evento que están dibujadas por otro autor del epílogo por Yannick Paquette en la que está Lex Luthor diciendo bueno aunque todos hayáis participado en esta especie de crisis no tenéis ni puta idea de qué ha pasado os voy a hacer un resumen por si hace falta te lo resumo si no más efectivamente ahora te lo resumo yo esto es lo que quería contar ahora te voy a decir lo que más o menos tenías que haber entendido qué grande qué grande por si hay alguna duda para que no haya vídeos de teorías aquí te lo dejo mascarito pues mira justo esto nos va bien para la la sección de referencias te ha gustado The Metal sigue dándolo todo a lo mejor te has saltado Metal Jotasaltado Convergencia yo te recomiendo yo que sé Batman Eterno también y no sé qué más cositas podéis los vengadores de Jason Aaron que nunca pensé que los iba a recomendar si te ha gustado esto vete de cabeza vete ahí vete ahí vamos de cabeza la ligada justicia de Neide por supuesto vaya solo primero si queréis si queréis obras conflictivas también tenéis los tres Joker aquí va a faltar lo que también vaya por los tres Joker que vaya por ellos también tenéis la de la del Doomsday Clock así obras más conflictivas pues todo el Before Watchmen también pero hombre Before Watchmen y Doomsday Clock las mejores partes de Watchmen y por supuesto héroes en crisis que lo hemos mencionado también no te pases Juanjo no te pases una cosa super adecuada para esto ahí ya te has pasado eh madre mía pues todo eso pues todo eso no pues parecido como hemos comentado varias veces las últimas Secret Wars las de 2015 esas tienen cierto parecido quitándole las chupas de cuero las guadañas y todo el rollo posapocalíptico así que tienen un rollito parecido que no se juntan mundos y todo eso de la puta mierda tenemos aquí el caballero más oscuro que es el Batman que ríe y en las otras tenemos al Doctor Doom más blanco de Dariel ahora sí si quieres esto pero bien yo te digo que el veneno de Donny Gates el King in Black sin tanta hostia King in Black y todo esto porque realmente es que esto joder madre mía aquí dime ¿qué fue antes? ¿Null o el Batman que ríe? porque la madre que les parió el Batman que ríe ¿no? el Batman que ríe pero no lo sé la verdad porque la verdad que no lo sabe al principio sé que el Batman que ríe viene obviamente del juez Death del juez Death pero yo creo que el Batman que ríe fue primero yo creo que sí que fue primero al menos el diseño como tal porque la madre que les parió hablar de él sí pero de Death Metal tenéis siete tomos en cartoné que suenan bandas la de cartonés va con bandas tenéis son siete números Ocio Sbor ¿quién más? Ghost Lacuna Coil Megadeath Sepultura Dream Theater y creo que ya tenéis la misma edición con las bandas estas que lo que hacían es que les hacían una entrevista y la portada era un poco homenaje a ellas con Rustica también por siete euros esto sigue disponible claro porque en SC tienen todo en los almacenes ya te lo digo luego salió por 2,95 en grapa otras siete grapillas y tenéis Death Metal Metal con todos los Zainz en seis grap eran rústicas seis rústicas de 8 a 14 euros para los jugones tenéis mira en nuestra tienda tienes una grapabox si quieres por 20 euros para que te metas el cofre esta obra maestra y también SC Stalka en la edición deluxe que no sé cuánto va a dar algún tag vendrá me imagino y también además la deluxe es los siete números los siete números ya ¿a cuánto vale? 30 y algo puede ser 32 o 33 por ahí no lo recuerdo ahí anda es verdad que es verdad que estoy mirando tengo el pues la verdad es que mola es lo único que me mola a mí de la puto combi a Robin este rey chungo Robin tiene una figurita aquí guapa de 30 aurillos de McFerland la de McFerland me mola porque viene con un cromo con una estampita con tu carnet con tu carnet de fan de ambos Snyder sí con un carnet y que montan que Batman montan no sé que te montan es un Batman ¿no? te montas un Batman es un Batman sí, sí, pero no sé cuál es igual es el Batman no sé era el Doomsday puede ser los brazos el lobo yo creo que es el Batman Darkseid es el Batman Lobo es el Batman Lobo increíble ah no, es Darkfather ¿quién es Darkfather? el Darkseid el Batman el Batman Darkseid el Batman Darkseid yo tengo yo razón siempre mamarrachos Darkfather yo también le he dicho payaso te reviento vete calle jeroso y lo que te digo si soy fan no ahí está mi figura espera, espera no podéis no podéis no ser fans si no compráis que todavía queda el estuche edición coleccionistas de Noche los Cuida del Metal que te incluye todo además con todas las bandas y todo te viene los 7 números de la band edition cuidado 7 láminas con ilustración de la portada realizadas por Doom Monkey y 7 láminas con ilustración de la portada de la band edition que tienes a Juanjo Guarnido que participó en estas Juanjo siempre frípalo por nada por 125 euros poco me parece que es para disfrutar de esta obra regalame ahí abajo el de Superman el de Superman Macarra Dios vamos ya Superman Darkseid mirale Mafferland Toys madre mía pues ese es el level queréis saber qué opina la gente de esto sí por Dios venga espero que Rubén espero que Rubén Rey haya escrito algo Rubén Rey venía el primer día siempre por los cartones de las bandas que había bandas Jesús se sabía Javi Zayas dice por qué como preguntaba que que comida de la serie dice por qué Joel Iglesias dice esto es una broma de mal gusto lo sigue suscribiendo después de la reseña Joel yo creo que le ha dado muy fuerte ya se le ha roto el micro porque ha hablado demasiado de metal se ha quedado fónico ya después de tanto cantar en esta banda el micro está diciendo adiós se invita mucho como cuando ha dicho lo del Batman Lobo a lo mejor se le oye pero yo creo que es porque mejor morir a tiempo para el viernes tiene micro para el viernes no tiene micro si tiene micro es que como hablara con mudito que guay y Rubén Rey dice espectacular cierre espero que González y Garrido lo defiendan como es debido no os dejéis amedrentar por esos envirros fascinerosos esos que viven de saunas norteñas Rubén es un hombre que sabe ya ves Ignacio Gentil dice magnífico catálogo de McFerland Toys ¿ves? si verdad en twitter Mazo Gives Mazo Gives pero Mazo Gives los cuernos para arriba Felipe Pereira dice un cómic que refleja la trinidad como siempre debió ser risas garantizadas bueno bueno es tu opinión Blanca dice sé que dime a mi si me das elegiente Wonder Woman con el lazo con una motosierra pues hasta Wonder Woman es pobre Black Cat dice sé que muchos la harán sufrir pero me ofrezco como abogado del diablo ya que me parece una obra brillante y que no le ha sabido dar su valor fuera del cómic bueno no tiene ni puto gusto eso es decir sí 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 y Calamar del Monte dice voy a dejarlo en confuso estética sujétame el cubata junto a guión este porro no sube que puede salir mal el Calamar del Monte se ha llevado el premio de comentario del año te llevas la edición de 125 euros de metal no me no ni loco ni loco no te haríamos eso no te haríamos eso ni a nuestro peor enemigo en fin bueno vamos a cerrar esto amigos amigos del metal Carlos ¿qué tal? como si no has resumido bien ya le he dejado claro cuál es mi postura tu resumen también se pasa la vida real quiero irme a casa ¿no? básicamente sí es que no sé por dónde tira esto yo no creo o sea si alguien ha llegado hasta aquí es que no sé además con las explicaciones que habéis dado sobre de qué va esto no sé qué más tostón si el puto podcast que me has hecho o la puta serie en sí Dios santo por favor bueno mira hay que cerrar el porto alto siempre no no por favor a Carlos ese señor no vuelve a llegar mira que sepas cada los viernes algún viernes por lo menos voy a ir de vez en cuando no pero el hecho que si hay que venir Sara si no viene Sara no quiero que venga que tiene que ser así no no lo dice ahora que cerramos temporada que huevos para la siguiente ¿sabes? don Juanjo también sin micro que cierres Juanjo 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 se ha puesto a escuchar del metal Juanjo que calla yo es que ya he dicho que esto te envenena este metal entonces pues bueno si eres muy muy amante de la música pues seguramente disfrutes el concierto pero tienes que ir con algunas canciones sabidas para que realmente sepas de qué de qué te están hablando en estas letras así que bueno ya hemos dicho que tiene algunas virtudes pero no está estructurado de la manera más accesible precisamente así que bueno pues eso miraos un poco el repertorio antes de entrar a leerlo si queréis ir a este concierto nada más este recital ¿no? eso eso recital de locura joel joel ¿puedes hablar o no puedes hablar? yo creo que hay un gesto para que resumas del metal seguro joel ya está muy bien vale pues ya está Alberto Garrido mirad amiguitos amiguitos del metal yo ya vine aquí a poner a parir metal y nos reímos mucho pero hoy vengo a defender me he venido a defender el death metal porque es fácil de entender por mucho que se empeñen es divertida es implacable y y es una lectura que ayuda a cerrar cositas de cara a poder abrir nuevas cosas como es con lo cual a mí me parece guay el que exista el que la queramos el que la apreciemos como lo que es la macarrada legendaria y disfrutemos de su de su vida así que amiguitos del metal disfrutad de death metal Vivi Sampage protagoniza este podcast y Gonzalo yo disfruté mucho el evento tanto visualmente como argumentalmente por todas las mierdas que Fierra intenta arreglar es cierto que para la gente que no se quiera comer toda la continuidad de C Garrido y yo aquí se los hemos resumido mi Juan J también a por todo su reguito y tal se lo hemos resumido bastante bien para que si no queréis enteraros de nada de la continuidad pues veáis las páginas sin leer los textos y disfrutéis de las macarronadas que son que por lo menos lo que es visualmente destaca frente a otras crisis que ya hemos visto crisis con estética más super heroica más homenajeadora más tal pues aquí tenemos todo lo contrario aquí se van a como ha dicho Alfred al hoyo más hondo al pango más pangoso y espero que ya se ha tanteado mucho las temáticas de este juego que se está haciendo tardar de Injustice 3 espero que Injustice 3 se inspire mucho en death metal porque si lo hace lo voy a gozar muy fuerte porque un videojuego de Mortal Kombat con esta estética de lucha puede ser muy muy bueno y si no que hagan una película de animación que puede ser la puta hostia que hagan más cosas que hagan más cosas en el video vuelve en el video si no te gusta no lo compres ya está si te gusta ya 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 pero si compras no lo he comprado porque lo he leído a la gente a la gente nadie le está obligando a ya ya pero bueno yo he tenido que hacer un podcast por desgracia para mi persona y bueno pues que quien gente diga pero tú te has autoflagelado lo que has querido ojalá tengan esa libertad yo solo deseo eso para todos vosotros pero tú Alfred te has autoflagelado lo que has querido porque aquí nos dices llegas al principio del podcast este de la parte de death metal dices Garrido Gonzaga lo lleváis a tomar por culo y coges y dices avisadme cuando habéis acabado y te podrías haber ahorrado todo el le doy al botón y me voy efectivamente Javier Lorenzo dice siempre en el equipo de Garrido vamos por la review de Scott Pigreen pero con metal no te digo amigo pero con metal no pero con death metal claro con metal pesado tenés cuidado con los metales pesados que se sientan mal pues no se puede decir otra cosa nos lo hemos disfrutado nos lo hemos disfrutado muchísimo el sufrimiento siempre tiene su recompensa que son pocas desfasados como este y ahora sí amigos cuidado porque viene más desfase todavía porque vamos a hablar de Thor 4 la locura del guayquiquis que nos ha traído también un montón de locura para una historia que más o menos conocíamos pero así seguramente no vamos al lío suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morir con nadas si no lees cómics es una cagada nada ni m no 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 no